Se ha llegado un ratito hasta el estudio de FMVive, el diseñador Benjamín Álvarez. Benjamín es uno de los organizadores de esta jornada de Emprender, que tuvo lugar hace unos días nada más aquí en la ciudad de Las Varillas, organizado por el CECIP, CECIP Jóvenes, con el apoyo de otras instituciones, estuvo CAME, estuvo FEDECOM, bueno, me va a estar contando Benjamín, y sobre todo yo estuve un ratito observando a uno de los disertantes, sobre todo con la participación de muchos jóvenes de Las Varillas, que eso es algo muy bueno. Bueno Benjamín, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal Andrea? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, me estabas contando que te sumaste a este grupo del CECIP ya hace unos tres años. Exactamente, a partir del 2017, y este que pasó fue la cuarta edición ininterrumpida de Emprender, que venimos haciendo, pues hizo uno en el 2009, si mal no recuerdo, o 2008, no estoy seguro. Y bueno, la idea es motivar justamente a todos los emprendedores, o sea, a los jóvenes, motivarlos para emprender, por ahí el camino. Y bueno, vemos que un poco ha dado frutos, porque vemos mucho, por ahí emprendedores jóvenes, comerciantes, que tampoco han arrancado, así que... Está muy bueno eso que hacen, y me gusta porque, mira, vos particularmente, ¿vos estudiaste diseñador gráfico? Exactamente. Bien, y una vez que tenés el título en la mano, ¿te toca esto de ser un emprendedor? Pasa, exacto. ¿Son profesiones liberales? Después tenés que ir al mercado. Y pasa todo el mundo, una vez tenés el título y después ¿qué hago? Sí. Y no necesariamente así, porque incluso algunos por ahí terminan el secundario, y si pueden, tienen la oportunidad de estudiar mejor, o algunos quieren arrancar por su propia cuenta, y el tema de qué puede hacer también es... Así que bueno, por ahí es así, siempre hacen capacitaciones, siempre se trata de brindar todas las herramientas para los que quieran, están disponibles. Claro, porque me imagino, nos pasó a nosotros, porque de periodistas terminamos teniendo un medio, entonces ya después tenés que saber de contabilidad, tenés que saber de administración, tenés que más o menos hacer un planteo de cómo llegar a los clientes, viste que es todo más complejo, más amplio. Claro, son muchas cosas, uno se pone a ver, empieza a ver que no es solo la profesión que uno estudió, lo que uno sabe, por ahí asesorarse un poco más en otros temas, en otros ámbitos, también eso ayuda y así que bueno. Y vos Benjamín, formás parte con otras personas de este grupo que realiza el emprender. Así es, sí, ya hace cuatro años venía trabajando, y bueno, es un grupo de jóvenes que a su vez depende, como es como subcomisión, subgrupo que depende del CECIP, CECIP Jóvenes Sería. Y bueno, está abierto por ahí que se sumen nueva gente, jóvenes, no hay muchos requisitos, van a trabajar así con entusiasmo, que tengan iniciativas para hacer otras actividades. Bueno, por ahí emprender es lo más importante que estamos haciendo, pero por ahí la idea es hacer otro tipo de actividades también. Ah, muy bien. Quieren ampliarlo durante el año, por ejemplo. Claro, claro, sumar otras iniciativas, otro tipo de iniciativas para emprendedores, hay miles de cosas, hay tantas cosas que uno se pone a ver y van surgiendo, por ahí escuchando otras ideas y vemos y decir, sí, esto se puede hacer, y así que es cuestión de poner mano a la obra. Y para el emprender desde el 2019, que para cómo los encontró, en el medio del dólar allá alto, movimiento, ida, venida, como estamos en una situación aquí del país, y bueno, la tenían que hacer también, obviamente, ¿cuáles son los temas que eligieron? Bueno, básicamente ya desde hace varios años que hoy en día, con todo el tema de las redes, lo que es la tecnología, mucho apunta a eso, cómo difundir comercialmente, más que todo marketing, cómo difundir todo por las redes, hoy en día todo es Instagram, WhatsApp. Cómo posicionarte. Claro, exactamente, sí, cómo suma mucho por las redes también, lo que es la tecnología de través celular y todo eso. Y bueno, después por ahí sabemos poner un disertante como éxito, caso de experiencia de éxito, que fue en este caso Mauro Bono, el último disertante. Bien. Él tiene un laboratorio farmacéutico, o sea, medicamento, en el Tío, acá cerquita, acá cerca. Ah, sí. Exporta y todo. Así que, cómo fue creciendo y cómo muchos arrancaron de cero, incluso algunos fueron fracasados y después de eso se fue aprendiendo. Un laboratorio de medicamentos. Claro, exactamente. Bien. ¿Y qué, más o menos, te acordás de lo que dijo? No, digamos, de cuál, si tuviera que contar, digamos, qué lo llevó al éxito. Y, bueno, muchas cosas por ahí se aprende con el tiempo, por ahí todo prueba y error, por ahí algunas cosas, por ahí se fracasa y, bueno, después ahí se aprende el éxito. Claro. O sea, no es tan simple, pero... Llegar al éxito tiene en la antesala algunos fracasos. Claro, claro. Así más o menos. Hemos tenido, por ejemplo, otros disertantes, claro, que incluso les ha ido mal o han fracasado y contaban experiencia de vida y hasta que, bueno, le han encontrado la vuelta o de alguna forma y han tenido éxito. No es fácil, a lo mejor es todo un trabajo, pero... Viste que saben hacer, yo por ahí sigo algunas charlas, las charlas TEDx, y hay algunas charlas también, no sé si son de esas o no me conociera de esas o de otras, que decían, ¿cómo hice para fracasar? Entonces te van y te vas a la charla y te explican todo lo que hicieron para fracasar. Y está bueno, porque uno aprende conociendo cómo hizo para que le vaya bien y aprendes también cómo hizo el otro para fracasar, porque, bueno, este tema de pasar el conocimiento es algo que es valioso y es un poco lo que ustedes están buscando. Exactamente. Justamente, Gabriel Aguilera, el primer disertante, estaba como encargado de TEDx, era uno de los que participaba de estas experiencias que se hacen, de estas charlas motivacionales. Acá en Córdoba? Creo que sí, ¿no? En Córdoba, sí, sí. Que están largando la hora, la nueva también de este año. Pero mira vos, qué bueno. Y cuando fui, vi, había gente, chicos jóvenes en general, pero había chicos de algunos de 16, 17 años, es como que estaban ahí atentos, viéndose, que ya tienen galas de tener más herramientas para enfrentar, ¿no?, los desafíos. Sí, sí, justamente apuntamos e invitamos en algunos colegios, fuimos a dar charlas, invitamos de los últimos años, quinto, sexto, bueno, en algunos casos séptimos, que por ahí están terminando el secundario y no saben qué hacer, o incluso no saben qué estudiar, están viendo ahí. Y bueno, la idea también era justamente que se sumen, pero por interés propio, que se acerquen por interés propio, por ahí le sientan la masa, interés propio se acerquen. ¿Y lograste? ¿Lo lograron? Sí, lo lograron, el equipo. Sí, claro, claro. Sí, sí. En años anteriores, ustedes lo sabían hacer en el Teatro Colón, era más multitudinario, pero claro, cuando van en horarios de colegios, por ahí va el que como se siente llamado a escuchar, y va otro que, bueno, por ahí no le viene mal, ¿no?, pero no es, digamos, una elección que hace directamente el chico. Claro, justamente a eso apuntamos este año, no tanto por ahí que sea tan masivo de... que por ahí pasan, van chicos que algunos realmente quieren escuchar, y otros, bueno, para salir de la hora de clase, sabe pasar. Así que, bueno, en este caso apuntamos más reducido, pero más específico, gente más interesada, que realmente vaya por interés. Muy bien. Bueno, ¿y qué te pareció? ¿Algún otro disertante tuviste en esta edición? Bueno, este año fueron tres, fue un poco más corto de las ediciones anteriores, que eran cuatro. Bueno, y no nombre a Elio Bustos, que es contador público, que, bueno, ahí en ese caso estaba más apuntado a la parte de cómo armar, bueno, la parte, a lo mejor, no tan linda, depende de cómo uno vea, ya es tener los pies en la tierra, cómo armar, cómo encarar el negocio, ya es como más puntual. Muchos por ahí apuntan a ser más motivacional y todo eso. En este caso es como más concreto, la parte más económica, más contable, así que... ¿Y explicaba? Claro, exactamente. ¿Explicó todo eso? Claro, claro, un poco de todo eso. Bueno, pero viste que es la pluralidad de todos. Claro, y no es fácil emprender acá, no. Así que, bueno. Después hay que pagar los impuestos. Seguro, sí, sí, sí. Bueno, y ellos estuvieron más o menos, ¿cuánto duraban las charlas? Bueno, algunas un poquito más cortas. La última, Mauro, bueno, se extendió un poco más, pero fue buena porque la gente participó mucho, preguntaba y a su vez se fue extendiendo, se hizo un poco larga, así que algunos por ahí se estuvieron aquí, pero bueno, pues sí, por cuestión de horario, pero sí, entre 30 minutos, 40, después la última un poco más larga fue, se extendió un poco más, así que... Pero no, muy bien. Muy bueno. Bueno, estuvieron en la sala de los fundadores, que es un lugar muy lindo que tiene Las Varillas. Exactamente. Así que, bueno. Muy cómodo. Y aparte de la cooperativa, y veo que está bueno esto de trabajar también en conjunto dentro de las instituciones. Sí, no, también queremos agradecer a la cooperativa que nos han brindado sin cargo todo el salón, siempre ha estado disponible, incluso otros años también la municipalidad, en Teatro Colón también, así en costos, así que estamos agradecidos. Está bueno que los apoyen. ¿También los apoya FEDECON? Claro, a su vez, porque en realidad, emprender estos eventos es un formato, incluso en todo el país se hacen. En la provincia de Córdoba es la que más emprender hay, por provincia. Si no recuerdo mal, 11, 12, por ahí, más o menos. Y se hacen distintas localidades, y bueno, es un formato que apoyan las cámaras FEDECON, CAME, y este año la subsecretaria PYME de la provincia, enviando fondos y todo, así que no son muchos fondos, pero alcanza para armar un buen evento, así que... Qué bueno eso, está bueno. Sí, sí, está muy bien. Apoyen a la empanedadora, así que... Bueno, ¿quiénes integran más o menos el grupo Teneje? ¿Quiénes son los más cercanos que estuvieron trabajando? Bueno, son varios chicos, pero últimamente no hemos estado tan armados, porque estamos como reacomodando, ahora le voy a sumar nuevos chicos, nueva gente que se vaya sumando, y armar un grupo con los mismos que ya estaban, y todo por ahí, que tengan iniciativa, como justamente comentaba con Sergio, ahí, gerente de CECI, cómo armamos un nuevo grupo, o sea, cómo, qué planes... ¿Quieren sumarlo, digamos? ¿Quieren sumar más gente? Sí, sí, exactamente, pero también armar un plan, cómo encaramos, para hacer otros eventos aparte, u otras actividades aparte del emprender. Ah, sí, quieren seguir. ¿Qué les gustaría, por ejemplo? No, no, justamente ese es el tema, la pregunta, así que... porque más que todo el grupo, venimos hace ya varios años con emprender, que está bueno, pero estaría bueno hacer otras actividades, sumar otro tipo de actividades, que uno se pone a ver, y hay muchas cosas, por ahí, desde las mismas disertaciones que hacen CECI, invitar a jóvenes, hasta por ahí, charlar un colegio, hablar con gente, en grupos, así, hay miles de cosas que se pone a ver, pero bueno, la idea es que vayan surgiendo, de ahora en más, así. ¿Y estuvieron viendo, hay muchos jóvenes emprendedores, comerciantes, y en las industrias ya hay recambio generacional, ¿qué vieron ustedes? La verdad, justamente hablábamos, porque estaría bueno por ahí hacer como un poco un relevamiento, tener más o menos una idea, donde uno está parado, más o menos. Yo he visto muchos comerciantes más fáciles. Profesionales jóvenes, ¿viste que hay muchos profesionales jóvenes? Sí, 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 eso es muy común, se nota mucho. Sí. Después las industrias, bueno, me parece que por ahí, una opinión personal, por ahí más difícil, o bueno, hay un poco jóvenes, pero bueno, ya sería más recambio generacional en esos casos. Sí. Y bueno, también estaría bueno, pensamos por ahí, hacer unas encuestas con los jóvenes secundarios, los últimos años, a ver qué quieren estudiar, qué van a seguir también, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí, estaría bueno un relevamiento. Está bueno eso, está muy bien, sí. Yo doy clases, en el último año de ahí, en los últimos años del IMI también doy clases, y el año pasado, tenían muchos chicos, y sí, se fueron a estudiar, y están estudiando, carreras de administración, había muchos, y también abogacía, ciencias políticas, fue un año que en general les gustaba más. Este año están orientados, algunos a administración, y otros les gusta más lo de salud, junto, hasta tengo gente que quiere estudiar militar. Ajá, y hay de todo, por ahí hay algunos que sorprende, nunca falta alguno que... por eso, nunca nos había pasado. Claro. Por eso, hay que, viste que es muy variado. Sí, por ahí la idea, bueno, justo hablamos, ya va, no es de ahora, siempre ha pasado, que por ahí las chicas se quedan con las carreras tradicionales, medicina, arquitectura, por nombrar alguna, o hacía, y hay tantas carreras que a lo mejor muchos no conocen, simplemente, pues no conocen, no saben bien de qué tratan, así que, por eso también estaría bueno hacer una encuesta, un relevamiento, esas cosas, para saber uno dónde está parado, a nivel local, conocer un poco el entorno. Está muy bueno, sí, está muy bien eso que hagan, inclusive para saber cómo estamos, años anteriores, muchos años anteriores, había gente que, por ejemplo, te ibas a estudiar, no sé dónde estudiaste vos, en Córdoba, y después ya te quedabas, vivías en Córdoba, bueno, te acostumbrabas a la vida en la ciudad, ahora yo noto que por ahí parejas jóvenes, sobre todo con niños, vuelven a la, no solo a las varillas, ¿no? Está pasando con las localidades de la región, porque viste que está medio complicado, vivir en Córdoba, con chicos y todo. Pero también eso es bueno, porque significa que hay trabajo a nivel local. Sí. Pues pasa por ahí en otros casos, otros pueblos, a lo mejor chicos jóvenes que terminan de estudiar, se van a otro lado y no vuelven, simplemente porque no tienen trabajo, no, así que bueno, yo lo que veo, bueno, históricamente, por ahí no es una opinión personal, cómo las varillas hay, justamente que apuntamos a, a emprendedores, como siempre hubo un emprendedurismo, fue una ciudad muy pujante, hay tantas industrias y pymes y comercios y cosas, y eso es lo que genera movimiento justamente, trabajo y todo, así que. Sí, eso es una característica positiva. Seguro, Muy buena, muy buena. Bueno, vamos a ver, qué bueno, está muy bueno que los jóvenes tengan su espacio dentro de una institución tan importante como es el centro comercial. Claro, seguro. Está muy bueno. Y hay muchos comerciantes también jóvenes. Sí, sí, ¿cómo? Seguro, seguro. Justamente la idea es invitar a algunos también comerciantes, gente que ya tiene experiencia, y es amplio, pues no, no tenemos requisitos de profesionales, comerciantes, estudiantes, también los estudiantes, los terciarios. Hay muchos acá que bueno, ahora hacen carreras de distancia, o terciarios en los colegios secundarios, también, así que. Pueden, pueden sumarse. ¿Cómo hacen? ¿Se contacta con ustedes? ¿Cómo hacen? Bueno, tenemos en Facebook, una página de joven emprendedores, ahí nos pueden escribir, o se pueden sumar, así que, bienvenido sean. Que se sumen nomás. Y reuniones, después ustedes se ponen de acuerdo, o tienen ya fecha, o tienen días de reunión. No, no, nos vamos armando, generalmente un día por semana, la noche, ahí en CECIP, en salón, nos juntamos, y bueno, ideas por ahí que surgen otras ideas, hay tantas cosas como, bueno, mejor soy un poco reiterativo, hay tantas cosas por ahí, para hacer o que surgen, a lo mejor no las ve, pero charlar con gente como, decir, oh, mira que bien, para hacerlo, para implementarlo, así, desde pequeñas cosas, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna idea que por ahí está en otro lado, que se pueda adaptar algo para acá? También, exactamente. ¿Algo propio de acá? Sí. para que también las nuevas generaciones tengan sus espacios. Seguro. Muy bueno, bueno, muy bien. Bueno, muy lindo lo de emprender, yo vi muchísimas, no entraba nadie más aquí, ¿eh? Sí, Estaba abarrotado. Claro, claro. Sí, en la sala fundadora. Muy espacioso, pero sí, sí, sí. O sea, tenés muchísima gente, sí. Claro, sí, la idea por ahí es volverlo a hacerlo en el Colón, por ahí, sea más amplio, porque si no, ha quedado un poco limitado, así que, pero no, ha salido todo muy bien, muy lindo todo, así que, contento. Esperamos otra edición en el próximo año, si os quiera, así que, bueno. Seguramente. Bueno, bueno, Benjamín, gracias por tu presencia aquí en FED de Vive. por favor, gracias a usted por invitarnos. Cuando necesites algo de difusión, nos avisas, y bueno, y está bueno, nuevamente le hacemos, en este caso, la propuesta a los jóvenes, las y los jóvenes, que quieran sumarse a este grupo de jóvenes emprendedores del CESIP, así se llaman, ¿no? Exactamente, perfecto. Bueno, Benjamín Álvarez, presente aquí en la tarde de la FM Vive 98.3.